Los Cabos a la Carta, Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Las noticias como son, Los Cabos a la Carta. Comenzamos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en este ocho de septiembre, un día especial a nivel internacional, porque seguramente usted ya sabe, falleció la reina Isabel, la reina Elizabeth, a los 96 años de edad. Pues mucho que decir, mucho que habla de esta monarca del Reino Unido y de 14 estados soberanos de la Commonwealth, que le llaman. Murió allá en el castillo de Balmoral, ahí en Escocia. Y bueno, pues todo un acontecimiento. Ahora, pues automáticamente, como dicen, muere a la reina, viva el rey. Y a Carlos de Gales, que era el antes príncipe de Gales, ahora se convierte en Carlos III, junto con su esposa, la consorte, que será la reina, Camila Parker. La, pues, controvertida, ¿No? No muy querida por muchos, pero bueno, ya aceptada desde, pues, desde antes de la princesa Diana, ustedes recordarán. Saludo, con mucho gusto, Anansi Álvarez, ¿Cómo estás, nuestra productora? Hola, Armando, ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos, toda nuestra audiencia de Los Cabos a la Carta, que nos están escuchando, por supuesto, por su radiofrecuencia, por el 96.fm en Cabo Mil, también en nuestras redes sociales, que ya están puntuales, recibiendo, bueno, más bien, enviándonos sus comentarios, también agradecemos mucho su participación. Recuerde ingresar a Facebook, en Los Cabos a la Carta y Cabo Visión Noticias. Y sí, Armando, con esta tremenda noticia, estábamos a punto de publicar la noticia en Cabo Visión punto TV sobre el estado de salud de la reina, cuando de pronto salió de última hora en la prensa internacional, pues, este titular, ¿No? El puente de Londres ha caído, las palabras clave para iniciar los protocolos de de ante la el fallecimiento de de la reina Isabel II de Inglaterra, pues, algo que que conmueve, que conmociona, que que si bien como 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 lo dices, esta sucesión de del príncipe Carlos ahora rey, ya estaba pues ensayado, se había trabajado durante mucho tiempo, durante años atrás, pues, sigue siendo algo que que nos tomó, pues, digamos, de sorpresa, ¿No? Todavía habíamos visto y habíamos platicado en este medio la reunión que sostuvo con la nueva primera ministra Liz Tross para darle el nombramiento unos días antes de 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 este suceso, pues, sin más. Y pues ya le damos la bienvenida también a licenciado Eduardo Tapia Zuckerman y también bien bienvenido también Víctor González a este a este espacio. Bienvenidas. Eduardo Tapia, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gusto saludarte. Hola, Armando, hola, Nancy, gracias por esa nota. Estaba ahorita aquí con temas del audio y del zoom, pero bueno, gracias, ya estamos conectados y escuchando muy atento toda esta noticia que me imagino está ya dando la vuelta al mundo con relación al fallecimiento de la soberana del Reino Unido, que fue la más longeva en el en el reino, tiene, estuvo setenta años, este año cumplió setenta en el trono. Setenta años, sí, y ahora entra a como Carlos tercero de setenta y tres años, ¿No? De setenta y cuatro, cumplirá setenta y cuatro, catorce de noviembre de este año. Este, pues, también es uno de los reyes que se corona o se va a coronar porque la coronación, pues, la anterior tardó meses, catorce meses, más o menos, no sé cuánto tardará esta, pero bueno, él automáticamente es el el sucesor oficial de la Reino Saber, y que por cierto, ¿No? Y que por cierto, setenta años nunca concedió una entrevista, ¿No? Y muchas cosas que hablar, o sea, enormidades, desde cuando visitó La Paz, en un dos de febrero de milencios ochenta y tres, estaba de gobernador Alberto Alvarado Arámbulo. Sí. El cuatro A's, porque eran cuatro A's, sus nombres, y y bueno, pues, le regalaron una perla que le incluyó una de sus coronas, en fin, muchísimas anécdotas, no acabaríamos el programa. Saludo a Víctor, Víctor, el maestro, historiador, Víctor González, ¿Cómo estás? Más que prenda tu micrófono, te lo vamos a agradecer. ¿Cómo estás? No, 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 no te escuchamos. Necesitamos escuchar tu, tu, a prender tu micrófono. ¿Nos ayudas con tu micro, Víctor? Sí, ya quedó. No, no encontraba el letrerito, pero ya, ya apareció. Pues, ¿Qué se espera de este nuevo rey? Pues, que tengo un reinado muy corto. Bueno, imagínate, entrar a chambear a los setenta y tres años, híjole, a pesar yo creo que esos engranajes ya están medio oxidados, pero pues vamos a ver, y hace unos días entró la la primer ministra que viene a sustituir al al güero despeinado, y se apellida Trump. Sí, listros, sí. Y rima con Trump, esperemos que no se junten los dos, porque dicen que son dinamita. Bueno, listros, ya sabes, número quince, ¿No? ¿Cuántas veces, quince veces le decía la reina Isabel a darle la bienvenida al primer ministro? ¿Cómo gobierna en nombre de la corona de Inglaterra? Y mucha suerte, algo así. Quince veces, ¿Eh? Desde Churchill. O sea, toda una historia. ¿Quién no ha visto la serie de Isabel, de Crown, ¿No? La corona, que ya después ya empezó a desvirtuarse porque es muy complicada. O sea, toda una historia, hay muchísimas anécdotas, mucho de qué hablar, pero bueno, que más descanse en su majestad, la reina Isabel, que ya se une a su marido. Su marido, el príncipe Felipe de Edimburgo, murió a dos cuadras, ¿No? De lograr los cien años, a unos meses, creo, ¿No? Sí, noventa y nueve años. Sí, noventa y nueve años. Y bueno, pues, así las cosas y tendremos en las noticias por todos lados, pues, anécdotas, historias, pues, lo que vivió esta reina es increíble, ¿No? O sea, ¿Dónde no estuvo? Todo lo que pasó desde la princesa de Lady Di, en fin, no acabaríamos, no acabaríamos, pero bueno. Bueno, mejor vámonos, dejamos el tema porque no lo terminaríamos, solamente comentar, como final, que va a durar doce días, yo creo, todos estos funerales. Y bueno, pues, ella entró a gobernar, bueno, murió su padre, el rey Jorge VI, cuando ella tenía veinticinco años, más o menos, ¿No? Veinticuatro, veinticinco años, en mil novecientos cincuenta y dos, y fue coronada en mil novecientos cincuenta y tres, un dos de junio de cincuenta y tres. O sea, que fueron como catorce meses después de que, de que haya, de que había muerto Jorge VI. En fin, algunos datos. Bien, en una nota un poco más seria, este, pues, un saludo a Chabelo que que ha ganado este, este reto longevo. Pues sí, el de los memes ahí estará siempre, ¿No? Nos va a enterar a todos, yo creo. Bueno, en fin, Nancy, pues, arrancate con las breves del día de hoy. Buenas tardes, como siempre. Esta es la información correspondiente al jueves ocho de septiembre de dos mil veintidós. En información internacional, la reina Isabel II, de noventa y seis años de edad, falleció este jueves en su castillo de verano en Balmoral, Escocia. Tras siete décadas al frente de la corona británica, la monarca falleció rodeada de sus familiares, según informó el Palacio de Buckingham. El Puente de Londres ha caído. Ese es el titular de la prensa internacional debido a los nuevos protocolos que deberán seguirse tras darse el llamado Operación Puente de Londres, nombre clave que reciben las acciones que se llevan a cabo en este momento desde el Reino Unido. La reina Isabel se mantuvo bajo supervisión médica después de retirarse de una sesión en línea debido a una sensación de fatiga que preocupó a médicos especialistas, así como a la recién nombrada primera ministra Liz Tross, con quien se reunió a inicios de esta semana en Escocia. La monarca sostuvo el reinado más largo del Reino Unido y fue también el segundo más largo en la historia mundial. Según marca el protocolo, el príncipe Carlos de Gales será coronado en las próximas horas como nuevo rey. La muerte de la soberana del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como los estados que conforman la Commonwealth, marca un gran cambio a nivel mundial, así como gran consternación entre la población, pues ha sido una de las figuras más emblemáticas del siglo XX. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Lebrard, envió condolencias al pueblo y gobierno del Reino Unido. También se sumó Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos, dirigiendo sus oraciones hacia la familia real y al pueblo del Reino Unido, que llora el fallecimiento de este gran líder histórico. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que la reina Isabel II será recordada siempre como una amiga de su nación, una reina de buen corazón que ha dejado una huella duradera en su país. En Información Nacional, gobernadores y gobernadoras de Morena y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hicieron un llamado a los senadores de la República para aprobar el dictamen de la reforma que permitirá que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto después de que las comisiones aprobaran este dictamen y pasara al pleno este miércoles. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sería una chicanada que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación intenten cambiar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula la prisión preventiva oficiosa. Lo que aquí dio a conocer Ricardo Mejía de que se presume que podrían reformar un artículo de una ley del Código de Procedimientos Penales que es similar a lo que establece la Constitución pues eso sería una chicanada y los ministros no están para eso. Bueno, este, ningún turista, ningún abogado, ningún ciudadano. Este jueves la Suprema Corte decidirá el futuro de la prisión preventiva oficiosa. En información local, el huracán Key se debilitó a categoría 1 en su paso por la península dejando lluvias intensas en Baja California Sur. Su ubicación se encuentra a 185 kilómetros al noroeste de Cabo San Lázaro y a 255 kilómetros al sur sureste de Punta Eugenia en Mulegé con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora. En el estado se han contabilizado 1.661 personas albergadas hasta el momento contando con servicios médicos, insumos alimenticios y con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para salvar y guardar sus vidas. El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, confirmó que declarará su gobierno estado de emergencia por los daños sufridos en la entidad por la tormenta tropical Javier y el huracán Key ocurridos esta semana. El gobernador ya ha firmado ambas solicitudes que serán enviadas ante la Secretaría de Gobernación, pues se requiere apoyo extraordinario en la reparación de carreteras principalmente. Para esta y mayor información visita www.cabovision.tv Tendremos más información sobre lo que ocurre en estos momentos ahí en el norte de nuestro estado, en la zona, esta prominencia que hay de la península a mitad de Baja California, la península que todavía está dentro de Baja California Sur cerca de Guerrero Negro, ahí está en estos momentos entrando el huracán Key en Bahía de Asunción y por esta zona, desde allá, desde el municipio de Mulegé nos estará informando el subsecretario de Protección Civil del Estado para que tengamos cuál es la situación de lo que está ocurriendo allá en la zona noroeste, que es una zona muy importante desde el punto de vista pesquero todo lo que es el Golfo de Ulloa y pues toda esta zona noroeste de Baja California Sur. Y bueno, también comentar, seguramente, ¿te gusta Eduardo Tapia? ¿te gusta el tenis? Víctor Profe, ¿les gusta el tenis? Ayer fue un partidazo, no sé si lo llegaron a ver. Acabó como a las, no sé, dos de la mañana, doce y pico de la noche, doce y media de la mañana duró cinco horas, veintitantos minutos, entre esta figura que ha surgido de diecinueve años la primera vez que llega a las semifinales abierto de Estados Unidos, ya en Nueva York en el estadio de Arthur Ashe, el gran Carlitos, Carlos, perdón, no, 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 como que es... Ya cambiamos de tema. No, no, el gran tenista de Murcia, España, que recientemente ganara, bueno, llegó, llegó a Alcaraz, Carlos Alcaraz, de diecinueve años de edad, un ochenta y ocho de estatura, venció en cinco sets a Janik Sinner, italiano, buenísimo partido, de verdad, que si lo puede volver a ver, por ahí está repetido un gran, gran encuentro allá en el estadio de Arthur Ashe, más de cinco horas los dos, muy parejos, tres tiebreaks, hasta que por fin en el último set, ya cuando, ya había, ya estaba por perder Carlos, eh, eh, Carlitos, eh, eh, Alcaraz, Alcaraz, es que me confundo con un, un apellido que tengo, pero que era Daniel Pérez Alcaraz, ¿te acuerdas? Carlos Alcaraz, que ha sido la sensación, eh, de verdad, vale la pena. Pero en fin, vamos a platicar de esto y más de la Guardia Nacional, eh, regresamos en un momento más a los cabos, a los cabos a la carta, no se vaya, volvemos. Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. Son las dos, con dieciséis minutos. La música que nos identifica. La música mexicana es la más hermosa. Que nos llena de orgullo. Escúchala en el mes más mexicano. Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres. Siempre contigo. ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio? Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL. Ochocientos cuatro treinta y tres dos mil. O en INE punto MX. INE. Este verano, veranízate con las super ofertas imperdibles de Farmacias ISA. Just Form and Control G Shampoo, desvanecedor de canas de ciento dieciocho mililitros hasta los ciento noventa y nueve. Eiza y bufrofeno, seiscientos miligramos, diez cápsulas, tres por ochenta y cinco. Farmacias ISA, está en tu salud. Consulta a tu médico, vigencia el catorce de septiembre. Since 1996, J&J, La Casa del Habano, is the official Cuban cigar shop in Los Cabos, with the best selection of cigars anywhere in Mexico. You must try our world famous Big Papa Mojito, the best mojito on the planet. In our cigar lounge, you can relax to good music and your favorite sport. We are located downtown Cabo on Madero Street. J&J, La Casa del Habano, where life is short and pleasure is forever. ¿Problemas con plagas? No espere más, en Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de veinte años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono seis veinticuatro catorce seis cero dos noventa y cuatro. Celular seis veinticuatro catorce siete cero ocho doce. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud. Con más de quince años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos. Con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes. Y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines. Más que grandes vinos, grandes experiencias. Las páginas del libro de la historia se abren para recordar los actos de heroísmo y valor. Este trece de septiembre, recordamos a los héroes que ofrendaron su vida por la patria. Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez. Quienes escribieron una epopeya que quedó grabada en el Santuario de la Inmortalidad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La Gran Fuerza de México. Gobierno de México. Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio. Noventa y seis punto tres. Siempre contigo. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Antes de continuar, quiero recomendarles que descarguen la aplicación de Culinary Awards y voten por su restaurante favorito. Tienen hasta el siete de octubre para elegir entre ciento treinta y nueve restaurantes que compiten por la estatuilla plateada. Descarguen la aplicación en Play Store y en App Store como Culinary Awards, perdón. Y regístrense para votar, por favor. Regresamos, Armando. Bueno, pues, tenemos, al menos en la línea, en estos momentos que está prácticamente entrando el huracán Key a la zona de Guerrero Negro. Y está en la línea y agradezco que nos tomen la llamada en momentos que son de mucho trabajo, muy intenso sobre todo, por las cuestiones de protección civil. Al subsecretario del Estado en protección civil, que es Benjamín García Mesa. ¿Cómo estás, Benjamín? Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, Armando. Estamos trabajando y con actividad porque el huracán ya se encuentra ya entre Tortugas y Punta Eugenia prácticamente y, pues, enfrente de esa área está Guerrero Negro. Nosotros estamos en Guerrero Negro desde la mañana. Tenemos el centro de operación y de mando ahí en Piscaino porque ahí es el punto medio para el Pacífico Norte, San Ignacio y Guerrero Negro. Y ahorita andamos haciendo, en la mañana hicimos la evaluación de los albergues y ahorita andamos haciendo un recorrido en coordinación con el Secretario General de Gobierno, Pedro Dalles, y las Fuerzas Armadas del General Andradez y Marina. La banda de Guardia Nacional, también está el delegado municipal, regidores, andamos haciendo un recorrido de evaluación y ver que no pasa nada y que la gente esté resguardada y que así necesite ayuda. En el momento dado, pues, a la instrucción, vienen con nosotros algunas unidades de la policía estatal para apoyar un caso dado. Oye, exactamente, ¿dónde se espera que impacte el ojo del huracán? Va a pasar por Punta Eugenia. ¿En cuánto tiempo más o menos? Punta Eugenia es la parte, la última parte de... Sí, es ese piquito que sale de la península. Exactamente, ahí es punto que... ¿A qué horas va a pegar ahí? Ahí ya, pues, ya, ya está ahorita entre Tortugas y Atlantífota Punta Eugenia, de modo que ya debe estar sobre Punta Eugenia ahorita en este momento. ¿La gente ya está resguardada? ¿Cuántos refugios hay y cuántas personas deben estar preparándose para recibir...? Sí, hay refugios en cada comunidad. Ahí, cuando menos uno, en caso de que se ocupe, en este caso, para allá, para la Pacífico Norte, las cooperativas están muy resguardadas, sus edificaciones están muy sólidas. Ahí los refugios de las cooperativas están ya activadas. Yo de ahorita ya tienen tres, cuatro días que tienen ya con todo el consumo, gasolina, ellos se prepararon con tiempo. Porque recuerden que las cooperativas son muy organizadas y son muy del pueblo, ¿no? Oye, ¿cómo describes en estos momentos los vientos y las lluvias? Ahorita, aquí donde estoy, en Guerrero Negro, se significó hace unos 10, 15 minutos, cuando me embarcaste, está muy fuerte el viento, la lluvia empieza a arreciar, y desde luego que los vientos son de arrecio de 120, de 100 a 120 los que metía de los vientos aquí en Guerrero Negro, y ya pues empieza a arreciar la lluvia también. Esperemos que todo salga bien. Guerrero es una comunidad que normalmente se inunda. Aquí no hay arroyo, pero sí hay inundaciones. Hablar, pues mucha suerte allá en Guerrero Negro con el huracán Key, que está entrando con categoría 1, que es muy fuerte, con cimientos de más de 140, 190 kilómetros por hora. Suerte, gracias por darnos esta información, Benjamín. Gracias a ti, Armando, y pues seguimos pendientes y atentos aquí a la ciudadanía, y por lo tanto en el municipio de Muneje. Gracias, suerte allá en el municipio de Muneje, y él fue el subsecretario de Protección Civil de Baja California Sur. En unos momentos más vamos a platicar aquí con el subdirector de Protección Civil, quien pues nos va a dar, pues cómo, 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 pues nos fue, cuál es el saldo de paso cercano de que... ¿Ya te ha tocado vivir huracanes fuertes, Eduardo? Sí, sí, de hecho ya tengo aquí algunos años en la zona, por eso le quería preguntar al subsecretario si en su experiencia este huracán, que realmente no tocó tierra propiamente, sino que pasó de largo, ahorita sí está esperando llegar a tierra en esta parte norte del estado, y ver si tenía alguna noticia de algún saldo, de algún muerto que había ocurrido en esta parte. Sé que los albergues estuvieron bastante, los 32 albergues estuvieron bastante socorridos en esta ocasión, por todo lo de los arroyos. No te escuchamos, Armando, ¿me ayudas a activar tu micro, por favor? Precisamente está aquí en la línea el profesor Francisco Cota, quien es el subdirector de Protección Civil. Adelante, Francisco, ¿cómo, cómo nos fue en términos generales, cuál es la información que tienes en el paso cercano de que hay en su viaje hacia el noroeste? Se nos fue, no. No, perdón, ahí está. La evaluación a los refugios, este, y bueno, a la evaluación de los posibles daños que pudiéramos haber tenido aquí en nuestro municipio, en toda la geografía municipal, no, en gran medida no hay daños, este, a la infraestructura, en la mañana comentaba el superintendente de comisión que no había daños totales a la infraestructura, nunca hubo daños por sector, por allá, que se están reparando, daños menores, agua potable, anunciaba el reapertural, ya los pozos que se veían por prevención se habían, este, cerrado, parado, para, por si sufrían colapso, este, nada más por acá tengo conocimiento hace un momento haciendo la evaluación por la zona norte, como ingeniero piña de agua potable, me informan que si hay un problema serio ahí en la delegación de Santiago, sobre un, este, pozo, un rebombeo que fue colapsado por el agua de ahí del, del arroyo Santiago, este, este, es el tema que me comentó hace un momento, en cuestión de puentes, caminos, este, avenida, bueno, el asolve, ¿no?, principalmente, ahorita se están trabajando por parte de servicios públicos, este, por tanto, la necesidad de lo que es el tramo federal y la, y los servicios públicos en relación a restablecer los caminos, las vías de acceso, primamente a las comunidades populares, este, para restablecer el flujo vehicular, pero también para darle rápidamente atención a la, este, a los, eh, transportes urbanos, que, pues, eh, interceden a todas nuestras colonias, y, pues, porque ahí están colapsadas, no pueden accesar, entonces, a todo eso le están dando atención, este, y, bueno, andamos trabajando ahorita acá por la, por la zona norte, eh, andamos hablando de la delegación de la ribera, andamos haciendo una evaluación acá, cómo está la situación, eh, reportan aquí daños menores a, a la electricidad, algunos sectores que están sin luz, pero, ya está la comisión trabajando, restableciendo ese, ese, ese tema, con un problema con el rebombeo ahí, del, del cárcamo, pero están dando la atención ahí, agua potable, delegacional y municipal, así que, bueno, poco a poco vamos sacando en el recorrido de la evaluación de los daños, así que, el día de hoy, por la tarde, a las, eh, seis de la tarde, nos volvemos a sesionar, para el informe de todas las brigadas que dan en la evaluación, este, posiblemente, se iremos en sesión, o posiblemente se proponga el cierre de la sesión permanente del consejo, hasta que, para poder comenzar ya de manera inmediata, y como ya lo están haciendo, y reforzar mañana ya, el, por ahí, contar ya con el trabajo de los establecimientos de los servicios básicos, entonces, eh, en donde se haya sufrido daño, pero digo, en gran medida no tenemos ya infraestructura, tenemos hasta ahorita resultados de un saldo blanco, eh, tuvimos algunas situaciones por ahí de personas que siguen poniendo en riesgo, cruzando los, los, los vados con, con, con bastante descarga de agua, en los cruces de los arroyos principales, siguieron los rescates, afortunadamente, se lograron rescatar con tiempo y con vida a las personas, un accidente de ahí en los riesgos, en un riesgo que por el viento, en el agradecimiento de, se resbaló, eh, cae, hizo una lesión, este, pues, eh, en una de sus extremidades, eh, pero, pues, que no pusieron en riesgo de su vida, pero bueno, este, así es todo, pasó esta contingencia, ahorita, afortunadamente, ya nos ponen en, en alejamiento amarillo, ya en ciclón trópico. Bueno, se nos cortó, pero, bueno. Pero visto, no hay pérdidas, pérdidas humanas, afortunadamente. No hay, no hay pérdidas humanas. Muy bien. Bueno, es que es lo importante, ¿no? Este, ayer lo decía también el comandante, el comandante Carvajal, de que no hubo pérdidas humanas, pero bueno, ahí está el reporte, creo que, vamos bien, y. Bueno. Ah, sí, bueno, lo último, se cortó, pero no hay lesionados, no hay pérdidas humanas. No, no tenemos, eh, informes, este, de personas, eh, lesionadas de gravedad, eh, este, no tenemos saldo blanco, eh, rescate de personas que, pues, bueno, de manera irresponsable, conformada al llamado que es la autoridad, cruzar, los, los dobados, los escurrimientos fuertes, digamos, principales causes, escurrimientos y arroyos, nos pusieron a trabajar, eh, se hicieron rescate correspondiente con gran éxito, eh, siguen corriendo las aguas en los principales arroyos, les pedimos a la población, por favor, no cruzar, no arriesgarse, eh, tenemos saldo blanco, hay que mantenerlo, eh, nada más lamentable siente el turista que cayó de un risco, está rebalandecida la tierra, cae y se lesiona, este, pero bueno, de ahí no, no, no pasó mayones, ¿no? Entonces, eh, podemos decir que estamos saliendo avante de esta contingencia, eh, y seguimos preparando y estar, este, eh, mucho mejor organizado de lo que ya estamos para hacerle frente a lo que posiblemente pudiera venir nuevamente, estamos en el, en la etapa más activa de la temporada, bueno, hay que estar muy atento a eso. Y hay que vamos con la letra K, ¿no? Y digo, no es que queramos, eh, pues, eh, invocar a ningún bicho adicional, pero, pues, la, hasta mediados de octubre, ¿no? Y podemos decir que ya está. Sí, estamos aquí, Armando, de veras, este, quiero reconocer el gran trabajo, este, que se implementó por parte del, del Consejo Municipal de Protección Civil, bajo la dirección de nuestro presidente municipal, de nuestro secretario general, y el trabajo coordinado de cada una de las dependencias que forman de este consejo, de, tanto del nivel municipal, estatal y federal, y de algunos consejeros municipales, eh, que se suman al trabajo o en la tarea de, de, de lo que es el Consejo Municipal de Protección Civil, quiero aplaudir todo el trabajo coordinado que se realizó, toda y cada una de las brigadas, no menciono qué brigada y qué nombre, no, para no herir sus utilidades, pero quiero reconocer que todos y cada una trabajaron de manera muy coordinada, muy ordenada, igual, bueno, a la población también agradecerle su comportamiento, el poder, este, permitirnos trabajar con ellos en este trabajo de la prevención, una que otra situación, en las zonas de playa, las personas que andaban por ahí, evitar el cruce en los vados de los arroyos, pero de ahí no pasó, ¿no? Entonces, este, pues queremos invitar a la población a que se siga sumando los trabajos de prevención de protección civil. Muy bien, pues muchas gracias, profesor, que te vaya muy bien. Estamos a la orden, muy buenas tardes, un saludo para todos los comentarios. Gracias, profesor Francisco Cota, subdirector de protección civil en Los Cabos. Vamos a la pausa, regresamos con más, no se vaya. Únete a la conversación, hashtag, Los Cabos a la carta. Son las dos, con treinta y un minutos. Transmitiendo en el noventa y seis punto tres de frecuencia modulada, con quince mil watts de potencia radiofónica, desde Los Cabos, Baja California Sur, México. XHSJS FM, Cabo Mil Radio. Noventa y seis punto tres, siempre contigo. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes, pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza, si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, ochocientos novecientos once dos mil. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. En Chedraigui, por ti, cuesta menos festejar a México. Veinte por ciento de descuento en artículos de cocción de la marca Cinza y Tramontina. Sí, veinte por ciento de descuento en artículos de cocción de la marca Cinza y Tramontina. Hasta el dieciséis de septiembre. Imagina tu auto conectado a ti y al mundo. Con los servicios remotos de la app, Mercedes Mi enciende el motor a distancia, controla el abrir y cerrar de seguros, obtén la última información de tu vehículo, incluyendo kilometraje y nivel de gasolina, envía y guarda direcciones antes de iniciar tu viaje, personaliza la luz de ambiente y mucho más. Todo desde cualquier lugar. Descárgala y aprovecha todas las ventajas que te ofrece Mercedes Mi. Consulta en tu distribuidor autorizado Mercedes Benz, la disponibilidad de servicios y los vehículos compatibles con el sistema Mercedes Mi. Participa en Culinaria Awards, el evento que reconoce lo mejor de la gastronomía de Los Cabos, Pescadero y Todos Santos. Visita a tus restaurantes favoritos y vota por ellos. Hay ciento treinta y nueve restaurantes inscritos. Es muy fácil. Escanea el código QR, descarga la app de Culinaria Awards en Play Store o App Store. Regístrate y vota. Recibe Cabovisión punto TV diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Gracias al diálogo, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos. Cuatro de cada cinco votaciones en la Cámara de Senadores se logran por unanimidad. Así se legislaron. Mejoras en salud. Seguridad social. Movilidad y seguridad vial. Igualdad de mujeres y hombres. Trata de personas. Violencia familiar. Y protección a los derechos de las víctimas. Todas por consenso. El diálogo sí funciona. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Este quince de septiembre, grita con orgullo. El orgullo de ser mexicano. Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres. Siempre contigo. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. ¿Cómo empiezan a salir cosas de la reina Isabel? Y demostraríamos que las profecías, ya saben, que hablan de que iba a morir una monarca, una reina, la reina Isabel II, por supuesto, que sería, bueno, lo que se crea ahora, y que vendrían, pues, una inestabilidad a nivel mundial y otros tipos de problemas políticos, un caos mundial y luchas de poder, además de teorías que tendrían que ver con que no era este mundo. Bueno, también predijo lo de Notre Dame, ¿te acuerdas del incendio de Notre Dame? También estaba predicho por el profeta Nostradamus. Pero vamos a la realidad. Y saludo a Fabricio del Castillo, quien es el presidente del tricolor del PRI en Baja California Sur. Fabricio, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el equipo, a Eduardo, a Víctor, a todo el equipo de Cabo Mil, y por supuesto a todos los radioscuchas y los que nos siguen a través aquí de las redes sociales. Muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí esta tarde. Oye, cuéntanos, hay como que crisis, ¿no? Está todo muy revuelto, sobre todo por el galito que primero decía que no había ruptura y que se iba a defender y pues lo que estamos viendo es que ya tenía como una especie de pacto con el presidente López Obrador y que el que está saliendo con la suya es el presidente López Obrador y que pues la ruptura es eminente de la alianza. ¿Cuál es tu visión como presidente del PRI? Porque hay dentro del PRI también división, ¿no? Osorio Chong no está de acuerdo con esto y muchos más, sin embargo, pues una diputada del PRI propone una iniciativa para que la Guardia Nacional esté en las cosas como estén hasta el dos mil veintiocho, lo que obviamente pues no le pareció a la alianza del PAN, PRD y PRI, que supuestamente están ahora ya separados. Bueno, primero que nada hay que señalar algo puntualmente, Armando, no se ha roto la alianza, el PAN y el PRD expresaron su intención de poner una pausa, por así decirlo, al tema del diálogo que se tenía para construir la alianza legislativa o seguir caminando en una alianza legislativa y por supuesto en la alianza electoral, que yo creo que son dos cosas que hay que separar, aunque son juntos porque somos tres partidos que conformamos Vapor México en dos mil veintiuno, por supuesto que las dos cosas pueden ir caminando paralelamente. No hay ningún pacto con el presidente antes Manuel López Obrador, fue muy puntual el presidente Alejandro Moreno Alito, ayer en una conferencia de prensa donde dejó muy en claro que no está haciendo ningún favor al gobierno federal, que no está pactando con nadie, al contrario, él está interesado y por supuesto los diputados federales y la diputada que presentó la iniciativa de extender estos cuatro años más la posibilidad de que las fuerzas armadas continúen trabajando en conjunto con la Guardia Nacional, por lo que vemos a lo largo y ancho del país, una realidad que no ha sido diferente de lo que vemos en la inseguridad, de lo que vemos en todos y cada uno de los aspectos en donde el crimen organizado está metido en la sociedad y que la Guardia Nacional de reciente creación, por supuesto tenía un tiempo final de este acompañamiento que tenía que tener de las fuerzas armadas, que precisamente es el marzo del dos mil veinticuatro y la propuesta es alargar esos cuatro años más para que esto siga encaminando, porque el rotundo no de la bancada PRI y de la Alianza Vapor México, para que la Guardia Nacional pasara a un mando militar, quedó en claro. El PRI votó en contra, votó en contra también los aliados y votaron en contra quien también no va con nosotros, que es Movimiento Ciudadano, porque era inconstitucional que pasara a un mando militar si no se tenía que hacer una reforma constitucional y Morena en este momento ya no tiene la mayoría para poder hacer una reforma constitucional. Entonces yo creo que son cosas que hay que puntualizar para que quede claro en este sentido, ¿no, Armando? Pero yo creo que favorece a Morena, si estás de acuerdo Eduardo Tapia. Sí, el punto aquí, querido Fabricio, es también el ver la coyuntura, porque vemos también todo el tema de Laida Sansores, todo el tema de los audios, que pues de repente ya le bajó dos rayitos a ese punto, y no obstante ya se había decantado el PRI y la Alianza Vapor México en contra del tema de la Guardia Nacional, pues por lo pronto el presidente ya escogió el camino y es el camino de la reforma legislativa, es decir, la reforma secundaria, y no tanto la constitucional, porque inclusive ya pasó a la de la Cámara de Diputados, es una mayoría simple, lo mismo va a ser senadores, va a promulgarse, y creo que ahora nuevamente va a estar la pelota en cancha de la Suprema Corte, ¿por qué? Por el tema de la constitucionalidad, creo que el artículo 19 es muy claro, el tema desde antes, no solamente el tema de la Guardia Nacional, sino la prisión preventiva oficiosa, son varios temas en donde el presidente sabe quizás que esto, pues le da tiempo necesariamente a este proceso de cambio y de reforma, cuando vemos que la Suprema Corte nuevamente se le está endosando este asunto, porque vemos que la Guardia Nacional tiene que tener un mando civil, y lo tiene claro la Constitución, quizás por ahí viene el tema. Ahora, la pregunta es el tema legislativo, la agenda legislativa, y por otro lado la agenda electoral, vemos que ya los tiempos se están acercando al proceso electoral del 2024, y que ya va a empezar el año que entra desde la sesión del INE en octubre del 2023, y vemos ya para ese entonces que tiene que ya haber figuras para el tema de la candidatura, y ya van varios que levantan la mano desde tanto el PRI, ahora el PAN, el PRD pues simplemente está de acompañamiento, ¿no? Lo comentas bien, pero también antes del 2024, Eduardo, viene el 2023, que es el Estado de México y Coahuila. Entonces, por eso mi comentario de ver los dos aspectos, el tema legislativo, en el cual ahorita se genera una polémica, pero que se desvirtúa un poquito, porque los medios y algunos actores políticos lo hacen ver, un tema político totalmente de hacer ver algo que no es, que es que hubo un pacto. Lo dijiste bien, ¿por qué lo hacen ver? Porque también Morena hace sus estrategias, y por eso sale la gobernadora de Campeche a decir, hey, pues en este momento no saco, porque ellos lo que intentan es romper precisamente la lanza. Para ellos, los más felices de que esto esté sucediendo, esta inestabilidad en estos momentos, son Morena y sus aliados, porque saben que es una alianza que dio resultados, y tan dio resultados que se les quitó la posibilidad de hacer reformas constitucionales a su antojo, de hacer reformas constitucionales de ocurrencias, que en este momento no las tienen. Se tienen que ir por mayoría simples, y lo dices bien, hay que sacarle la vuelta a lo que piensan ellos, y se van a hacer leyes secundarias que les alcanza, porque tienen la mayoría simple en Cámara. Cuando pasa el Senado, que es donde también se tiene que dar una votación, pues también la postura de nuestros senadores fue muy clara, no van a aprobar una Guardia Nacional que tenga un mando militar, porque fue creada precisamente para tener un mando civil. Ahí yo difiero, porque finalmente van a decir, bueno, el presidente que es el comandante supremo, es civil, ¿no? Entonces ya con eso ya cumple, seguramente. Pero en fin, Víctor, Víctor, tu opinión. Tu micrófono, por favor. Coincido con la diputada Yolanda de la Torre, del PRI, que fue la que presenta esta iniciativa para prolongar el periodo en que las Fuerzas Armadas pueden contribuir en las tareas de seguridad. Básicamente, siendo muy realistas, el 24 está a la vuelta de la esquina, y yo creo que se necesita un colchón que permita que la Guardia Nacional empiece a trabajar sin el apoyo del Ejército. Entonces, se me hace muy lógico que esto se alargue por un periodo, por lo menos de tres años, que no es de fijo, pero es un colchón, un buffer, para que la Guardia Nacional alcance a levantar el nivel, para que no se vaya a corromper, como pasó con la Policía Federal, y no dejar sin el resguardo de las Fuerzas Armadas a todos los estados, sobre todo. Es interesante, Víctor, y les voy a pasar un dato. Ahorita la Guardia Nacional tiene 80 mil elementos que pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina, que son efectivos militares, y tiene alrededor de 23 mil o 24 mil, una cosa así, porque ahí los números varían dependiendo de efectivos propios. Imaginemos que en 2024, en marzo, se llegue ese momento y quitas los 80 mil elementos. Pues te va a quedar un grupo súper pequeño que yo creo que no alcanzas a desplegar en más de dos o tres estados del país, y que al final de cuentas, si nos vamos al tema de la capacitación, si nos vamos al tema del adiestramiento, pues una institución se va creando despacito y se va creando con cimientos sólidos. No puedes decir, al vapor, ya la Guardia Nacional, ¡guau!, ya existe, ya tenemos 200 mil efectivos en todo el país desplegados. Bueno, pero ¿quién nos capacita? ¿Cómo se va conformando? O sea, es un tema de fondo que en este momento es lo que ha argumentado la bancada PRI. No estamos pensando en un tema nada más de decir, ah, bueno, voy a sacar un beneficio en la percepción. Estamos con un interés real de que las cosas no se salgan de control y posiblemente lo que tiene que existir es un debate, porque si no hay debate, si a lo mejor no salen ideas, si no salen propuestas, pues nada más se llega y se vota como lo han hecho Morena y sus aliados, que no han querido ir muchas veces al debate, que no han querido estar en tribuna escuchando planteamientos de los partidos aliados o de los partidos opositores y que solamente quieren ir y decir esto va y yo tengo los números y así se va a votar. Posiblemente una salida pudiera ser que a partir del 2024 se vayan reintegrando a los cuarteles de los militares poco a poco un porcentaje cada año hasta llegar al 2028 y que ya todos los militares ya estén en donde pertenecen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestras instituciones castrenses son instituciones que tienen un prestigio y que realmente apoyan a la ciudadanía cuando se requiere, pero no los puede meter una dinámica de tenerlos constantemente ocupados en cosas que no es su responsabilidad. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con más, estamos platicando con el presidente del PRI en Baja California, Fabricio del Castillo. No se vaya, volvemos de inmediato. Tu opinión cuenta. Escuchas los cabos a la carta. Son las dos con cuarenta y siete minutos. Celebremos juntos nuestras fiestas patrias. Cabo Mil Radio, siempre en el alma. Muy mexicano, noventa y seis punto tres. Siempre contigo. Este verano, veranízate con las super ofertas imperdibles de Farmacias ISA. Multivitamínico Vivioptal con treinta cápsulas a solo ciento ochenta con tu tarjeta ISA. Eiza Omepra Sol veinte miligramos treinta cápsulas dos por noventa pesos. Farmacias ISA está en tu salud. Consulta a tu médico vigente el catorce de septiembre. Prepárate para renovar. La nueva temporada de tu mejor hogar llega a Interceramic. No te la pierdas y aprovecha diez por ciento de descuento en combos de muebles para baño. Además, disfruta del estreno exclusivo de promociones en productos seleccionados de baños. Esta temporada disfruta tu mejor hogar solo en Interceramic. Válido del primero de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Hola, soy Miguel Herrera y mi mejor selección está en Liverpool. Ven a Liverpool y prepárate para Qatar. Aprovecha hasta cincuenta por ciento de descuento en pantallas de las mejores marcas como LG, Sony y TCL y llévate de regalo la playera de México. Válido del veintinueve de agosto al dieciocho de septiembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida. Por fin un lugar para locales. Compruébalo con una experiencia única y exclusiva. Restaurante Mestizo del Mar con las mejores vistas de Cabo San Lucas, cocina de autor, alta mixología, una exclusiva selección de vinos a costos razonables, servicio personalizado y una atmósfera innovadora. Son la combinación perfecta para disfrutar en cualquier celebración. Déjate consentir solo en Mestizo del Mar. carboneustoday.com carboneustoday.com Subscribe for free. Efectivo, transferencias, pagos con celular. Usamos dinero todos los días y nunca pensamos que lo hace funcionar. Que confiamos en su uso. Sabemos que será aceptado por todos para comprar, vender y pagar. Banco de México cuida que mantenga su valor y así fortalece la confianza que tenemos en el dinero. Si estás en preparatoria, participa en el premio Contacto Banxico. Forma un equipo y viva la experiencia. Pueden ganar hasta 150 mil pesos. Consulta las bases en banjico.org.mx diagonal Contacto Banxico. Banco de México invita. Cabo Mil Radio Esto es Cabo Mil Radio 96 punto 3 Siempre contigo. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta Mucho más que comentar Continuamos Lo que es indudable es que estamos conversando con el presidente del PRI Fabricio del Castillo en Baja del Zona Sur y hablamos de que el PRI pues tiene un momento de crisis porque pues Osorio Chong quien es el pues el presidente de la bancada del PRI Miguel Ángel coordinador más bien de los senadores del PRI se dice que si hay una división y que todo esto es causado por por Alito que hay una corriente del PRI que no está de acuerdo en nada de lo que del comportamiento que ha hecho Alito lo han tratado de que renuncie pero no puede porque usted tiene la chequera y por estatutos no lo pueden correr pero si hay un número importante y de y de figuras del PRI que no quieren Alito ¿Cómo explicas esto? Por supuesto el coordinador de los senadores Osorio Chong ha manifestado en algunos momentos puntos encontrados con el presidente de nuestro partido con Alito más allá de de tener diferencias que no son arreglables o que tienen una solución existe el diálogo entre ellos por supuesto los puntos de vista no siempre van a ser las coincidencias y lo han manifestado ambos creo que nuestro partido es un partido plural y dentro de los senos dentro de los dentro de los lineamientos que tiene nuestro partido existen también los los mecanismos para poder debatir internamente y poder tener esas coincidencias o lograr esas coincidencias que no se pueden tener ellos dos han manifestado en algunos momentos pues que no que no coinciden con lo que con lo que uno o el otro expresa pero no quiere decir que que estemos en una división que no tiene un debilitamiento ¿no? y más ante dos estados que son bastiones del PRI sobre todo el estado de México y viene también Coahuila sí por supuesto nosotros estamos en riesgo pues no no en riesgo en un sentido por los temas internos al contrario nosotros lo que estamos haciendo en esos dos estados o lo que está haciendo el partido en esos dos estados es fortaleciendo el tema político dentro del partido por supuesto para el día de mañana que se tome la decisión de quién va a ser el candidato o la candidata en cada uno de ellos tener una plataforma electoral competitiva y de la mano con la alianza va por México al final de cuentas ahorita con lo que estábamos comentando el presidente Alejandro fue muy puntual la alianza no se rompe eso lo dijo ayer en la tarde también sale el presidente del PRD Zambrano en cadena nacional y donde dice hay una pausa pero no está rota la alianza en este momento y creo que no va en ese sentido al contrario después de esto viene un fortalecimiento de la misma y en donde seguramente en el Estado de México y Coahuila vamos a ir en una en una alianza electoral buscando el triunfo de ambas entidades con grandes posibilidades de que de que seamos ganadores en las dos entidades ¿no? que están en juego Víctor de hecho también en el tema de que mencionas Fabricio del Estado de México 2023 siempre se ha dicho que es un laboratorio ¿no? respecto a la elección federal siguiente y ahí ya el gobernador Alfredo del Mazo de alguna forma ha dicho que las cosas se tienen que dar en los tiempos vamos a decir tradicionales y no han querido soltar cartas haciendo mucha campaña Alejandra del Moral que fue presidenta municipal de Cotilán Iscali y que en su momento está haciendo una campaña interesante ella es esposa de Ernesto Némer que es diputado local y ha tenido una presencia interesante en el Estado creo que el tema es la competitividad ¿no? Fabricio porque ahí vemos como Delfina sea pues ya todavía está ¿no? ya no sé si está o no está en la SEP ya por fin dejó de ser titular de la SEP toda la semana pasada lo estaba y a lo que voy es que es un tema práctico ¿no? tienen que ver cuáles son esos perfiles que tienen alguna posibilidad frente a Morena porque ahí vemos también que hay un resquebranjamiento de Morena en los propios municipios muy poblados ¿no? como en Zalcóitro de Catepec que no salieron los liderazgos de ahí y Ginio Martínez también lo quisieron imponer también en su momento en el Senado cosa que no lograron ahí con Monreal se toparon con una curiosa también en cierta forma alianza en favor de la persona que quiso imponer que es Armenta pero en fin digo son muchas cosas en Coahuila la verdad no tenemos datos ¿no? de esto pero sí en los dos lados se tiene que ver esto para que se pueda conformar una alianza con pues cierta competitividad si no obviamente Morena nos va a acompañar en gobierno federal hasta 2020 20-30 20-30 20-30 sí lo dices bien en el Estado de México existen perfiles Alejandra del Moral precisamente acaba de ser mamá de un buen amigo y también existen otros otros perfiles que pueden ser competitivos está Ana Lili Herrera que es diputada federal también está el diputado Ricardo Aguilar Castillo está el propio Ernesto Neymar que en encuestas a la ver perfiles en Estado de México y en Coahuila el partido el partido tiene ¿no? que puede ser que sean los abanderados pero los tiempos se van marcando y llegan en su momento no hay que adelantarnos ni hay que ni hay que estar presionando las cosas antes de tiempo y creo que ninguno de los partidos ni tanto el PAN ni el PRD deben de presionar para ya tener esa esa candidatura al contrario yo creo que se va construyendo en la mesa del diálogo que tienen en Ciudad de México y en donde seguramente van a lograr las coincidencias buscando precisamente ser competitivos y que la alianza se quede con con el triunfo en estos estados claro no es sencillo no es sencillo porque en el calor político y en la búsqueda de los espacios seguramente pues hay debate Víctor Víctor tú que piensas tú que conoces más las intenciones de Moreno de Morena creo que le están saliendo pues este pues ni mandas a hacer ¿no? para sus objetivos y mira independientemente yo siento que el PRI se podría beneficiar si sale Alito Moreno después de ver todos estos chanchullos que han salido al aire a través de las grabaciones sobre todo la última que escuchamos con el presidente consejero del INE donde resulta que Alito pudo amarrar al al PRI y no lo pueden tocar por ciertas modificaciones al estatuto que le hizo su cuate en el INE entonces yo siento que si si alcanzasen a a quitar Alito Moreno podrían limpiar mucho de esto y yo siento que es un fardo que está pesando en la imagen del PRI y lo está hundiendo cada vez más yo creo Víctor que no no se trata de quitar y poner titas y pones y ya está la solución al final de cuentas y lo hemos dicho en otros momentos Alejandro Moreno Alito fue de los grandes impulsores del alianzado por México puede alguien por ahí dijo un político de muchos años allá en México solamente Alito se le hubiera ocurrido juntar al PRI y al PAN y lo dijo porque con conocimiento de causa fue Alejandro quien empezó a empujar que se diera que se fuera construyendo lo que ahora se conoce como Vapor México y que dio resultados insisto y tan dio resultados que aquí en Baja California Sur se logró el triunfo de uno de los dos distritos federales gracias a la alianza Vapor México porque los votos ahí están tú separas los votos PRI, PAN, PRD y sin la alianza no hubiera sido posible que nos hubiéramos quedado con ese distrito federal y ha sido ejemplos en otras partes del país donde también la votación aumentó también la representación proporcional entra en juego y se da que entren también más diputados del PRI, del PAN y del PRD en representación proporcional y eso es lo que hace el equilibrio de la Cámara si no hubiera existido esa estrategia lamentablemente seguiríamos con reformas constitucionales al vapor y solamente de ocurrencias por lo pronto por lo pronto ahí están los comentarios ¿no? de que pues el diálogo que hubo entre Alito y y Arran Augusto López que es secretario de Gobernación y no sé hay quienes somos muy mal pensados y ya está está viendo a ver qué embajada ¿no? le van a dar de premio no sé no bueno pero Alon Augusto el secretario de Gobernación fue muy puntual no hay acuerdo por supuesto que hubo un saludo creo que lo comentó que tenía mucho tiempo que no lo saludaba o que hacía varios meses no sé qué dijo que no lo saludaba al final de cuentas les tocó una etapa de ser gobernadores juntos y de de ese triángulo ¿no? entre entre Campeche Chiapas y y Tabasco en donde en donde pues seguramente tenían algún algún acercamiento como ex gobernadores hablar pues se nos termina el tiempo muchas gracias a Fabricio del Castillo presidente del PRI hay mucho que hablar sobre sobre este tema y pues hablan de abrazos sospechosos ya sabe cómo es la política y a nosotros más nos queda pues este comentarlo con usted usted tiene la mejor opinión gracias Fabricio estaremos en contacto sin duda muchas gracias muchas gracias a todos y muchas gracias a todo el equipo y a todos los radioescuchas gracias por la invitación y a la orden como siempre gracias muy bien y bueno los que les gusta el tenis mañana mañana es un día interesante porque ya es la semifinal de del abierto de Estados Unidos y y van a estar los partidos muy buenos ya nos vamos casi pero se lo digo rápidamente van a estar mañana mañana viernes Kachanov Karim Kachanov contra Ruth Alcaraz Garifa contra Tiafó ya perdieron Nadal y otros más nos vamos gracias a Víctor González gracias a Eduardo Tapia gracias al equipo de producción Nancy Nancy Edgar a Eric y a Alan Cobos Eric Mesa y a Jonathan García allá en cabina que la ve muy bien cuídense buenas tardes Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores te esperamos de martes a viernes en punto de las 2 de la tarde Los Cabos a la Carta Los Cabos a la Carta una producción de Comunicabos